Esta reunión importantísima que se realiza, esta celebración de los 15 años de jovencitas jujeñas que la municipalidad viene sosteniendo año tras año con una idea original de la señora María Galán que hoy desde el Consejo Deliberante también sigue acompañando y la institución, el Consejo como institución viene acompañando también. Esta celebración se va a realizar el viernes 26 de octubre y lo que queremos lanzar en el día de hoy es la invitación, la convocatoria a las inscripciones. Como verán esta fiesta viene creciendo a pasos agigantados, por eso están interviniendo varias áreas municipales entre las cuales debemos citar que las inscripciones se van a hacer a partir del miércoles, todos los CPV municipales, todos los CICS y también todos los nidos. Así que bueno, se le va a dar por supuesto la difusión correspondiente para que se entere toda la ciudadanía por todos los medios de prensa y que concurran a la institución que tenga más cercana a su domicilio. Bueno, la fiesta de las quinceañeras van a seguir con el estilo de poder realizar un sueño, todas familias que no puedan festejar desde el señor intendente que siempre estuvo predispuesto para festejar el sueño de primavera y hacerle realidad a muchas niñas que hoy necesitan y va a seguir siendo su estilo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!